La cual posteriormente, una vez que no son localizadas las personas, es turnada a la dirección de la unidad de investigación de búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, una vez ya recibimos la carpeta, trabajamos en ella, realizamos algunas diligencias, de las cuales tenemos que una de las personas está, bueno, fue localizada con vida, la cual presenta diversas lesiones. Obviamente, por la naturaleza de las lesiones, es trasladado a una clínica a la ciudad de San Luis, a la cercanía donde fue localizado. Y las otras dos personas aún continúan en calidad de desaparecidas. Desde luego, estamos realizando diligencias para lograr su ubicación. ¿Qué indicios se tienen respecto a las circunstancias en las que fue llevado a la dirección? Bueno, dada la naturaleza del hecho, me gustaría pasar algunos datos, porque son datos propios de la carpeta, más sin embargo, le puedo decir que fueron privados en el Valle, propiamente en el ejido Colima II. Hay información que estas personas circulaban en un vehículo, al parecer, con reporte de robo. Digo, todavía está, porque el vehículo, al parecer, que tiene el reporte de robo en el extranjero. Estamos por corroborar el dato. Sin embargo, estas tres personas circulaban, las tres juntos, y son privados y son llevados a un lugar, el cual permanecen privados por más de una semana, hasta que uno de ellos aparece con vida, y, obviamente, estamos realizando las diligencias con ellas. Hablaban de autoridades, o personas que iban en unidades con estrobo, que pueden hacer involucrarse en la evasión de estas personas. Bueno, repito, obviamente, estamos trabajando en ello. Una vez que tengamos la información precisa, ya hablaremos del conocimiento. ¿Los tres sí son familiares? Son primos. Son primos. Dos de ellos, de 18 años, y uno de 15 años. ¿Cuántas veces? Bueno, no, lo único que tenemos información es que estaban, prácticamente, eran procedentes del Estado de Sinaloa. ¿Se escapó o lo soltaron? Aparecerse escapó. ¿El de 15 años? ¿Ya podría decir respecto a los captores? ¿Pudo dar su oportunidad de algún tipo de datos? Ok, dadas las circunstancias de la salud de la persona, y, obviamente, esta persona presenta un impacto de bala, para ser precisos, no está en condiciones todavía de declarar y emitir un posicionamiento sobre la captura y sobre los hechos. Obviamente, ya solicitamos la colaboración del Estado de Sinaloa, para que en su momento nos faciliten, y hagamos una entrevista ya cuando las condiciones de salud nos lo permitan. ¿El estado de Sinaloa cuál es? Está delicado. ¿Dónde tiene el impacto? Bueno, es en la región de la cabeza. ¿El que escapó, qué edad tiene? 18 años. ¿Ya está en fiscalía, en todo acercamiento con los familiares de los asistentes? Sí, ya, desde luego, de hecho, digo, obviamente estamos tratando de las dos personas que están en calidad de desaparecidas. El día de ayer, para ser exactos, mandamos solicitar los dictámenes, hacer los dictámenes de genética, para hacer los barridos con los compartidos, con los que pudieron hacer algún dato probable, ¿no? De ellos.